Hola, ¿ustedes una fiesta con el estreno de Hard Candy? Sí, sí, ya tuvimos nuestro primer fin de semana con público este pasado y siento que la obra ya está, el caballo de la obra ya está empezando a tratar estamos, no sé, muy felices y emocionados por el estreno de prensa este jueves Oye, pero de otro lado es un tema muy controversial la telefilia y más el internet que también está implícito, ¿no? Yo que nos gustó por bien, por bien no salió a la prensa Sí, pues más allá de la pompeotilia también Yo creo que es muy actual el tema de una niña que desaparece y que nadie hace caso Entonces, o sea, mi personaje, Hailey, no tiene muy claro lo que es la venganza Pero sí tiene una meta, entonces no sé cómo explicarlo, es muy fuerte Es como el caso Polet ¿Es como el caso Polet? No, es totalmente diferente Digamos que desaparece una persona muy cercana a mi personaje y ella decide tomar la justicia por sus manos porque no ve ningún cambio no ve que el sistema de justicia este está haciendo nada Entonces, algo que empecé siendo como una chica muy tierna y linda y rico termina siendo un verdadero depredador para un chico joven ¿Tentañera? Sí, tuentañera ¿Oye, viste la película? Sí, la vi hace varios años y desde que la vi dije, yo no necesito un papel así entonces este papel creo que me cayó del cielo ¿Es como la caperucita roca? Es como una caperucita roca invertida con una vuelta de cerca de 360 grados exacto ¿Y alguna versión en Estados Unidos? ¿Es más de poder ser muy fuerte? ¿De Heart Candy? No, de hecho es la primera vez que el texto se transcribe al teatro una historia de señal, así como me la encuentras por eso me dijo, porque yo la vi Sí, es que seguramente es un tema muy fuerte que sí pasa sobre todo con esto de las redes sociales que estamos montados en ellos hoy en día pero... pero sí ¿Y sigue siendo premiada por después de Lucía? apenas es un último que te entrevistamos en Puebla donde fue de maravilla Muchas gracias y sí, estoy la verdad muy feliz y muy honrada no sé, muy agradecida ¿Quieres entrar en todo el mundo de las telenovelas? ahora que bueno, un hombre suena mucho bien ¿te gustaría tener más traves? Pues yo empecé en las telenovelas entonces no descarto jamás esa opción pero si me puedo seguir por el cine que es mi verdadera pasión, pues varía Aunque se gana más en las novelas, ¿no? ¿Puedes saber qué? Se gana más en las novelas, los emocionadores Dicen, pero a mí me encanta el cine Oye, ¿te gustaría hacer algún proyecto con tu mamá? ¿Ya sabe, teatro, cine? Sí, de hecho sí tenemos eso planeado todavía no sabemos qué ni cuándo pero a fuerzas, tenemos mi hermana, ella y yo va a ser algo ¿Pero de qué tratarías? Todavía no sabemos pero de que sabemos que queremos trabajar juntas eventualmente lo queremos hacer Muchas gracias